Esta serie mundial, dos fuera, parte baja de la novena, es el momento en que el béisbol se vuelve un poco interesante. ¿Podrá Homero Simpson, que despertó ansioso de un sueño en el que no estudió para un examen, venir a este sueño y sacar la pelota del parque? ¿Y quién lo diría? También somos comida. Y al parecer estoy casado con una chuleta de puerco y mis hijos son piernas de pollo. ¿Cómo pasó eso? ¡Ey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para Roberto Random, otro video más de los Simpsons. Estoy regrabando estos videos porque los había subido en dos partes y la gente no los quiere en dos partes, la verdad, y pues lo estoy regrabando para subirlo completo porque a la gente solamente le gustan los capítulos completos y los suben en dos partes, como que no, no les gusta. No sé qué les pase, pero no les gusta a ustedes. Así que bueno, que te hagan viendo este capítulo porque se ve que está interesante. ¡Eso! ¡Volvemos! El lanzador satacloss esteroides lanza la pelota. Maggie, ¿qué estabas haciendo con la cerveza primero que nada? Es un largo elevado hacia atrás, atrás, y la pelota rompe el cielo, haciendo que el océano caiga sobre el estadio. Oh, Simpson rompió en grande la realidad de este sueño. Los encargados tratan de colocar la lona, pero se convirtió en una mantarraya y los golpeó a todos. Volveremos, volveremos después de este mensaje de oxígeno que Homero necesita para vivir. O sea, ¿a ustedes no les pasa? Así son mis sueños, ¿sabes? De repente estoy en un Lamborghini y de repente voy en una bicicleta y de repente voy caminando y de repente no tengo piernas. Así son mis sueños. Comenta cómo son tus sueños. Porque son raros. Homero, hay goteras en el techo, el agua entra a la casa y hay hongos en la alfombra. Papá, los citatorios... Parecen hongos alucinógenos. Vivante de Santa, ¿estás bien? Para ser jurado que enterraste, están flotando. No manches. Crema para dentaduras postizas. Mientras tú estabas ahí soñando, la lluvia arruinó la casa. O la casa es un desastre más bien dicho. Tu casa es un desastre más... En una crisis como esta, necesito tiempo para la contemplación silenciosa. Iglesia de Springfield, su refugio en un mar de problemas. Pues sí. Hay que refugiar tus problemas con alcohol y olvidarte que tienes problemas. No, Homero, eso no está bien. Burre. Tienes una expresión en el rostro que no había visto. Como ese seño fruncido de Charlie Brown. Tengo una relación de abuso con la vida. Insiste en golpearme y soy muy cobarde para dejarla. Y podría embriagarme hasta morir. No puedes hacer eso. Tu tolerancia es muy alta. Vaya. Al menos de alcohol nunca va a morir Homero. Jamás había visto Homero tan mal. Es cierto, necesita... Su tolerancia de él es muy baja. Ayuda profesional. Dove, oh sí, autobús de fiesta. ¡Oh, parece que alguien cayó en la Dove! La vida es muy frágil. Estaba acostado en mi hamaca bebiendo cerveza. Y cuando me di cuenta, estoy sentado aquí bebiendo cerveza. Homero, tu visión tan deprimente me ha causado un helado escalofrío que recorre mi... Al diablo renuncio. Janelle, Cheryl, váyanse a su casa. No, a ver, ¿qué puede ser peor? No tienes motivación. Homero acaba de desmotivar al hombre Dove y su carro ahora. Ay, por favor, jefe. Tuve un día malo. Necesito ayuda. Lo siento. Temo que lo más que puedo hacer es fingir que te llevo a casa. Bien, ahora sube a mi motocicleta imaginaria. Brazos alrededor de mi vientre. Necesito dinero para gasolina. Ay, tacaño. Aquí es cuando dejamos de fingir. El soborno. Y el soborno. La acaba de sobornar para que le regrese a su auto. Control de espersores. ¿Qué puede ser peor? ¿Y ahora qué? Tenemos un evento para recaudar fondos. No podría ser peor este día. El perro tiene paperas. Ellos no contraen paperas. Ajá, explica esto. Solo sabemos que costará 800 dólares. Evento para recaudar fondos. Qué mal día, peromero. Qué mal día. O sea, pierde todos estos 800 dólares en su perro. Es que todos tenemos nuestros males días, ¿sabes? Música, cleto y sus cantantes. Creo que tú también lo has tenido, tu mal día. Apoya su escuela. Willy, qué bonitas chaparreras. Mis pantalones se rompieron. Subasta silenciosa. No andes por ahí enseñando cosas raras. Estás en una escuela de niños, Willy. No me gustan las subastas silenciosas. Eso alienta a los merodeadores. Es que él quiere ganar el trenecito. La fuerza quiere ganar el trenecito y todos están apostando, dando su oferta. Sabes que lo aumentaste hasta el precio de lista. Tú lo sabes, ¿no? Hernán, no me gustan los disfraces, pero me agrada esa pluma en tu cabellirijillo. Me gusta que me haga sentir bien respecto a los detalles. Estamos tú y yo solos, caballito. No, él también quería... Yo no sabía. Es que hace mucho tiempo que no veo los capétulos viejitos, ¿sabes? Hola, vaqueros. Les agradezco a todos que hayan venido a visitar este viejo corral. Skinner, la gente quiere irse a casa. Hable normal. Pues sí, Skinner. Se hará la rifa omitiendo las cosas que nadie quiere, como los proyectos de arte de sus hijos. ¿Están bien feos? Perdón, pero también... Una cena de espagueti con los Van Houten. Así que vamos al objeto que todos están esperando. El más reciente MyPad de Mabu. Podría ser boleto. Esa sí sí me interesa. Y cibernético en el autobús. Esa sí me interesa. ¿Recuerdan cuando conseguir un celular era importante? Me compré un boleto para la rifa del MyPad. Ay, eso es dinero desperdiciado, hija. Jamás gano nada. Siempre gana algún idiota estúpido del que nunca has oído. Pero oye, ¿tanta mala suerte? Tiene que retornar a la buena suerte, Homero. No seas tan negativo. ¡El ganador es! Aquí viene... Homero Simpson. ¡No manches! ¡No! Yo no quiero decir que este era el peor día de mi vida. ¡Tres hurras por Homero! Menos hurra que ya le dimos. ¡Sí! Bien, ¿qué más? ¡Libéren al Tíbet! ¡Ya me oyeron! ¡Libérenlo ahora! ¿A quién? ¡Gracias! ¡Ay, mi suerte ha cambiado! Esta es la decimotercera rifa de Homero Simpson y su primer premio. Al parecer, su suerte ha cambiado. ¡Qué bueno! ¡Ay, y él también se ganó el trenecito! ¡Qué chido, ¿no? Sí, sí, ganaste el trenecito. Pues sí, estabas ahí al lado del T.C. Nada más acosando. Para subirle más. ¡Bienvenido! Saludos, soy Steve Mobs, quien te da la bienvenida desde más allá de la tumba. Dejé una manzana a medio comer afuera de tu tienda. El mayor tributo de todos. El producto que tienes es como un gigantesco y costoso smartphone que no puede llamar a nadie. Así de increíble es. Así son las iPads. Así son las tablets. O sea, tienes lo mismo pero más chiquito y con este puedes hacer más cosas. Mejor me quedo con este. Oprime el icono de aceptar y accede a comprar todos nuestros productos futuros. Y vamos a hacer muchas cosas. Dale a negar. ¿Acepta? No lo sé, yo... ¡Acepta! ¡No quiero! ¡Qué acosador! O podrías comprar algo de Hewlett Packard. ¡Acepto! ¡Acepto! ¿Quién es él? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Su cara de malo. ¿Quién los vas a vender ahora? La chica que se arrepintió de su tatuaje. ¡Oh! Ese creador de diseños te puso de buen humor. ¡Ay, sí! Puedes mirarlo de esta forma o de esta, quieras o no. Y tiene juegos increíbles como Tape Out. No disponible. Engrapadora virtual. Se oye como una engrapadora y no se agota. A no ser que se lo ordenes. Y sí existe todo eso, ¿eh? Lo peor de todo es que... Y también la pistolita y todo. Existe un montón ahí. ¿Qué hay algo que te pone un bigote de los 70? ¡Toy son y bono! ¡Cuidado con ese árbol! ¿Y cuál prefiere, m'lady? ¿Tom Selleck, Rolly Fingers o el hombre Pringles? Siempre pensé que el hombre Pringles tiene bonitos ojos. ¿Estás jugando con una aplicación a mis espaldas? Aceptar. 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 No, ya aceptaste, Homero. Creo que sí aceptaste, ¿eh? Y tienes, Homero. Vaya, cuando estás aquí solo, sí que puedo olerte. Pero no estoy solo, estoy jugando FaceTime con Lenin. Es como si me lanzara con todos mis amigos. Se lo diré a Carl. Y dime, ¿con qué tirarás del cordón? Uh-oh. A ver si hay una aplicación para eso. Uh-oh. Creo que por algo se le apagó el iPad, ¿eh? Creo que Lenin se nos ha ido. Pero ¿por qué no está Carl Colers? O sea, siempre están juntos él y Carl, Lenin y Carl. ¿Y por qué no? No, 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 no. Homero, pon atención. Conductor distraído. ¡Haga eso! Nos están auditando. El estúpido bigote lo conquistará. Soy muy estúpido. ¿Ese es el iPad que está deduciendo como gasto de trabajo? Lo estoy afirmando. Planta nuclear de Springfield. Simpson. Traductor bruja Rosetta. Entrega tu pizarra, Edison, y ponle una cesura a tu pereza. Baja tu iPad y ponte a trabajar. Qué elegancia, ¿sabes? Ahora sí la entiendo porque no entendí nada de lo que dijo el señor Burns, pero ahora sí la entiendo. Lo siento, jefe. Sus protestas son bienvenidas y seguramente duplicarán mi diligencia. Excelente. ¡Estupendo! ¡Woohoo! ¡Pip, pip! Zoológico de Springfield. El señor Burns como de, ay, ya me cayó bien ese sujeto. Oye, papá. ¡Papá, mira esto! ¡Papá, por aquí! ¡Papá, una jirafa está dando a luz! ¡Papá, estoy caminando sobre la barra del foso de los leones! ¡Ay, la jirafita está dando sus primeros pasos! ¡Ay, qué lindo! ¡Papá, estoy caminando de manos y los leones creen que van a comerme! ¡Ya quieren callarse! ¡Quiero que el buscador de churros me diga dónde están los mejores churros! ¿En qué país está México? ¡Papá! ¿En qué país está México? ¿Qué, México no es un país? ¡Ah, ponle atención a tus hijos! Sí, déjala iPad. ¡Ay, está bien! ¿Qué? ¡Ay, ese será mi fondo de pantalla! ¡Fue mi brazo! ¡No! ¡Caíste! ¡Pequeño demonio! ¡No! Homero, ¿le lanzaste tu hijo a los leones? Homero, Homero. ¿Qué te pasa, amigo? Homero, ¿quieres leerle a Maggie antes de que se duerma? Sí. Brota el conejo. ¿Un artefacto de papel para leer? ¿Somos cavernarios? ¡No! Lo bueno que no son cavernarios, ¿sabes? Yo le pondría mejor una película a Maggie para que, pues... O alguien que le lea un libro por internet en la iPad. Hija, en el futuro solo necesitarás esto. Homero, creo que estás poniendo todos los huevos en una canasta. ¿Qué quieres que haga? ¿Una canasta para cada huevo? Tienes razón. Tendré que quitar eso de la lista de cosas que digo. Maggie, busquemos un buen juego para nosotros. Carnaval kosher de Krusty. Palabras con enemigos. No quemes el pan tostado. La fuga de la prisión de Lenny Dijkstra. ¡Uh! Reloj pizza. Masa, salsa, queso, ingrediente. Yo me acuerdo que sí existía ese juego en la laptop. Lo traían antes de la laptop y yo me la pasaba jugando cómo crear pizzas. Masa, salsa, queso, ingrediente. O pasteles, no me acuerdo. Masa, salsa, queso, ingrediente. ¿Te diviertes, Maggie? ¿Cuánto llevo jugando? Masa, salsa, queso, ingrediente. Así es como haces una pizza. Oh, estábamos realmente equivocados. O sea, es un restaurante italiano y no saben hacer una pizza, amigo. ¿Qué es eso? Hasta la pizza de los cangrejos mejor. Masa, salsa, queso, ingrediente. Masa, salsa, queso, ingrediente. ¡No! ¿Te imaginas que se le hubiera ido a Maggie? ¡Mása, queso, ingrediente! No, el iPad. Para Marte, Homero. Lagarto, pide ayuda. Feliz cumpleaños. No. ¿Le regaló Marte, Homero, un lagarto? Hospital General de Springfield. Homero, vas a estar bien. Pero no hay esperanzas para el MyPad. Ah, aún tenía 88% de su carga. Esta es la parte de mi trabajo que más detesto. Hablar con gente loca. Ahora se habrá metido un buen golpe, pero puede caminar todo sea por el iPad. ¿Quién de ustedes tiene el video del niño intoxicado con gas de dentista? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Murió. Oh, señor, cuando todo se veía más oscuro, me diste luz. Luego la apagaste, sabiendo que yo había rechazado tu infernal garantía extendida. Por favor, concédeme la sabiduría para entender tu mente sucia y caprichosa. Y por favor, por favor, haz que el movimiento del yo-yo se hace arriba. Amén. Amén. ¡Oh! Oh, con que así nos ven cuando oramos en una iPad y le va moviendo. ¡Qué chido! Quiero hackearle el iPad a él. ¿Adiósito? ¿Escucharon eso? Homero, Homero, es un milagrinijillo. Conserva tus pantalones, Flanders. Oh, lo haré. Hasta que vaya a dormir y me los quite bajo el cobertor. Pero ven afuera y ve el milagro. ¿Resucitó el MyPad? No. No, sigue donde lo enterraste. Amigo, también está la lámpara. Aquí está. Ya vieron todo por no haberle puesto garantía extendida, ¿sabes? Y no hubiera apagado y le dan otra nueva y ya. Ay, Homero. La Santa Sabia. ¿Este es tu milagro? ¿Un árbol? ¡Ay, mírame! Convierto la luz en azúcares complejos. ¡Qué gran cosa! Mira más de cerca. ¿Eh? ¿Esperanza? ¿Es una de esas coincidencias como Jesús en una tortilla o George Washington en un billete de un dólar? Bueno, me gusta que su mensaje es en sabia y no en sangre, como algunos milagros que podría mencionar. ¡Pascua judía! Así es como Dios me enviaría un mensaje. En mi patio, junto a la hamaca, una palabra corta con letras grandes. ¿Qué crees que trata de decirme, Flanders? Que tengas esperanza. Eso te acaba de decir. Bueno, señor, si me preguntas, alguien allá arriba trata de decirte que, aunque tengas neumáticos desinflados en tu vida, Dios está ahí con su repuesto que te permite viajar despacio hasta llegar a la siguiente estación. Uy. ¡No te comas el milagro! Bien, iré a comer el cuerpo de Dios. Eso no sería locura. ¿Pero por qué se lo está comiendo? Pues, ¿de qué está hecho? ¿De miel de mafla? ¿No se dijo nada? Parece que tienes algo importante en mente, Homero. Moe, yo podría pensar que es un evento al azar. O podría pensar que un poder superior se inclinó y le sacó sab... Full HD 4K, la fotografía, no te pases, Homero. ¡Viva ese árbol! Elijo la esperanza. ¡Mou, una botella de tu mejor cerveza! Aquí tienes, dofa adecuada. ¡Por la esperanza! ¡Guau! Nadie se había sentido feliz en este lugar. Y cuando lo inicié como la feria de lados de Moe, no era bueno. Primera iglesia de Springfield. De todos los regalos que nos... Es que la cara de Moe como que inspira a ser serio, ¿sabes? Como nos hará alegre. Así. Tal vez el más grande es la esperanza. Eh, disculpe, reverendo, pero... Vengo a hablar sobre algo un poco más importante. La esperanza. Pero yo iba atrás. Está bien, iré a escalar antes de lo pensado. ¡La esperanza está aquí y es real! ¿De qué viene ese reverendo, sabes? Porque a veces es como que es un reverendo, pero se comporta muy normal y hace cosas de gente normal, ¿sabes? No está solo adentro de la casa de Dios, amigos. ¡Está afuera! ¡En mi casa! Así que vayan a ver la pegajosa verdad, color marrón. ¡Gracias! ¡Lo prometido! ¡El milagro! Primera iglesia de Springfield. A.M.E. de Springfield. ¡Otras! ¿En serio? ¿Otras? ¿Otras? Oye, ¿qué les pasa? Solo son capesinos. ¿Qué dice ese árbol? Bueno, a ver... No saben leer. Creo que no saben leer. Recuerdo lo que nos enseñó esa trabajadora social. Son unas letras muy extrañas, todas estas. ¡Oh! Dice Esperanza. ¡Uy! Sí sabe leer, Otto. Así como la esperanza flota. La película que escribí para Sandra Bullock. A ver, no sabe leer, pero ¿sabe escribir películas? Aquí el reportero Ken Brockman prometiendo desenmascarar este supuesto milagro. Las idioteses en que cree la gente. Ahora los números ganadores de la lotería es su turno con seguridad. ¿Qué? ¿Acaba de decir que no cree él en el árbol milagroso? Acaba de aparecer Jope. Esperanza en el árbol y él no cree. ¿Qué le pasa? Déjalo ser felices a la gente. Un billete de 100 dólares para quien me diga la verdad detrás de este supuesto árbol milagroso. Acepto tu dinero. El árbol es un fraude. Recibí 100. El árbol es real. ¿Qué tienes en contra de la esperanza? Me apuesto a que algo te desilusionó cuando eras niño. Sí, fue eso. ¿Ya vieron? Por eso no le ilusiona que exista un árbol real, ¿sabes? De artistas. ¿Pero quién te manda? Aquí el reportero junior Kenny Buckelstein, investigando las historias que los niños quieren saber. Uy. Señor ratón, ¿por qué no ha hecho caricaturas graciosas desde 1933? No. Es mi descanso, niño. Y cuando es mi descanso, el ratón está muerto. Sí. Así fue como se le quedó el pelo blanco. No, un buen espanto. Un buen susto, ¿eh? El ratón era un hombre. Su aliento era rancio. Mi inocencia se perdió en un castillo de madera. ¿El castillo es de madera? El hombre abeja se muda al canal 6. Adiós, ocho. Tú lo pagas. Tiene su propio chimpancé. Oye. Señor chango. ¿Qué le pasa? Deja al pobre changuito. ¿No pueden ser amigos mejor? ¡Caña es una chica! Oh, esperen. Solo es su trasero. Aquí Ken Brockman en el lugar del supuesto milagro de Springfield. ¿Eh? Pero eso es allá afuera. La duda es, el árbol es un milagro. ¿Y quién lo dejó entrar, sabes? Decididamente no. Volando en el helicóptero del canal 6 sin autorización oficial y bajo los niveles legales... Con que ahí terminó, ¿eh? Con que ahí terminó colgado. Fiente grabación. Como verán aquí, una figura misteriosa surge de la oscuridad. Sí. Se acerca al árbol en el patio de los Simpson y si hacemos un acercamiento de la imagen... No. ...vemos claramente la figura que sostiene un envase de jarabe con el que escribe la palabra esperanza. ¿Y cómo consiguió esa toma, sabes? De muy cerca. Jarabe de maple del supermercado. No era un milagroso árbol de Dios y no hay esperanza en la calle siempre viva. Es que no deja ser feliz, ¿verdad? Solo un nombre común que escribe con jarabe. Podemos añadir este a la lista de los casos cerrados de Kent. ¿Quieren cerrar bien el segmento? ¡Quiten el letrero! ¡Ah! Es que, ¿qué te pasa? La gente era feliz, creía en algo y él, vaya, arruina esa felicidad, ¿sabes? Solo porque no fue feliz. ¡Todo fue un fraude! ¡Quememos nuestros sombreros! ¿Ya vieron? ¡Quememos nuestros sombreros! ¡Quememos los mentiras! Gracias a Dios, no hay alcohol en este bar o este lugar se incendiaría. Definitivamente. Homero, ¿no vas a entrar? Yo ya no sé qué creer. Tal vez se habrán de llamar a Satanás. ¿Es la clave 212? ¿No llame? No, no me digas la clave. No, no, no lo vayas a llamar. ¿Qué? No, no llamen a él, no lo llamen. ¡A Satanás! No importa si el mensaje no era el milagro. La respuesta no está en un jarabe de Dios o una tableta electrónica. La respuesta es que la esperanza que sentiste era real. Se sintió real. Se sintió real. Yo creía que tu cabello era color azul algodón de azúcar, pero ahora sé que es una hogaza de cerebro. ¡Uh! Homero, siempre hablas de comida. Vaya, vayamos adentro. ¿Quién crees que escribió la palabra en ese árbol? Ni idea. Lo importante es que lo hizo. Creo que debió ser la persona que sabía que yo necesitaba esperanza más que nada. Pues sí. O sea, los hizo sentir muy bien un rato hasta que pues ya nos dijeron que no era real, pero los hizo sentir bien por un rato, ¿sabes? Y eso es lo único que importa. ¿Sabes? Él era la única persona que tenía que ser. Él mismo lo escribió. Una nueva versión de esa tableta. Pero compré esta hace tres meses. Sí, es lo que yo hago. Y aún así terminé aquí, como tu jefe. ¿Puedo descansar en Navidad? Es cumpleaños de mi hijo. No. Pero bueno, amigos, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Me encantó mucho. También tú debes de tener esperanza, así como la tuvo Mero. Nunca pierdas las esperanzas, amigos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Deja tu like, suscríbete y nos vemos mañana con un capítulo nuevo, amigos. Adiós.